hola chicos y muy buenas hace aproximadamente una semana subí una foto un comentario algo así en Facebook y en Twitter también diciendo que me he comprado este objetivo el Tamron 1750 con apertura 2.8 y puse que dentro de poco voy a subir un review de este objetivo y tardé un poquito más de lo previsto pero en realidad lo que quería conseguir es tener una opinión más completa sobre este objetivo de hecho lo probé en una boda y hice casi toda la boda casi entera solo con este objetivo con el fin de probarlo de ponerlo a prueba en cualquier situación cuando cuando no estaba acostumbrado con este pues de vez en cuando pasaba a otro pero de todas formas casi la boda entera la he hecho con este objetivo pero vamos a volver un poquito para atrás lo compré de segunda mano por internet pero porque lo compré pues porque quería un objetivo gran angular y yo tengo uno es el fs 1785 de canon pero es que es 4.0 y en 85 milímetros de 5.6 es muy buen objetivo pero no es muy luminoso entonces pues necesitaba algo así este objetivo no es estabilizado entonces pues en ciertas ocasiones puede que sea lo mismo no porque si con el otro tenía una apertura de 4.0 pero tenía el estabilizador de imagen podría usar tiempos de exposición más largos en este como no tengo hablamos ahora de de noche por ejemplo en este como no tengo estabilizador de imagen pero tengo apertura 2.8 pues podemos pensar que puedo usar una iso más baja para conseguir fotos más luminosas pero es que tengo que usar la misma iso porque aunque tenga una apertura aunque tenga un diafragma más abierto tengo que usar una velocidad más alta para que no me salgan movidas las fotos pero de todas formas no lo compré simplemente para usarlo de noche sino de día porque pues porque quería conseguir un poquito más de de fondo borroso no y esto normalmente es difícil conseguirlo con un objetivo gran angular al no ser que sea luminoso como como este de 2.8 me costó de segunda mano unos 200 euros nuevo cuesta algo menos que el doble y también existe el mismo objetivo estabilizado pero cuesta ya demasiado no es que sea mucho dinero sino que es mucho dinero por un objetivo que no sea digamos que no sea profesional y no no me parecía buena idea gastarme esto bueno os voy a leer lo que es es un tamron af porque tiene enfoque automático 17 50 milímetros 2.8 y efe que supongo que que es para cámaras que no sean full frame con diámetro de la parte frontal de 67 milímetros y bueno mi opinión mi opinión de este objetivo es que en primer lugar es muy buen objetivo para mí es como el 50 milímetros 1.8 es uno de los primeros objetivos que deberías comprarte si tienes en un primer lugar el 1855 que viene de serie o sea si quieres comprarte un objetivo mejor que este te tienes que ir a este porque puedes hacer casi lo mismo excepto el hecho de que es más luminoso y yo creo que esto es bastante importante luego tiene el autoenfoque tiene enfoque manual pero en el enfoque manual cuando giro el anillo del enfoque la distancia a la que se mueve es muy pequeña esto es un lado un poco negativo de este objetivo porque si lo comparo con el fs 17 85 de canon pues el anillo que tiene se mueve muchísimo más el anillo del enfoque pero o sea prácticamente lo que significa esto es que tienes algo menos de precisión si quieres enfocar manualmente pero por otro lado no sé si necesitamos la precisión del canon que tengo yo porque muchas veces al grabar un video es cuando uso yo el enfoque manual muchas veces es tan preciso que no noto la diferencia y no sé dónde exactamente es el enfoque si lo giro un poquito no sé si me estoy alejando o acercando o qué es lo que está pasando entonces esto en teoría significa que es menos preciso pero prácticamente no he experimentado ningún problema relacionado con esto luego así está en 17 milímetros así en 50 pensé bueno si voy a usar una distancia focal entre 17 y 50 con 2.8 me viene perfecto porque luego en 50 tengo otro objetivo que es 1.8 y es más luminoso entonces pues puedo decidir y si ya quiero hasta 85 milímetros puedo usar el otro o incluso si quiero algo estabilizado pues puedo usar siempre el otro bueno otra cosita importante en algunos reviews he visto que la gente pone el parasol en este objetivo lo gira hasta aquí y se quejan porque va flojo en realidad va flojo porque tienes que apretarlo bastante para que haga clic fijaros en este caso está bloqueado y no se va a salir otra cosita más cuando estamos en 17 milímetros tenemos un botón que pone lock que es para cerrar podemos intentar girarlo pero no gira o sea no se extiende no cambia de distancia focal esto funciona sólo cuando está recogido cuando está 17 milímetros y no cuando está a 50 o por ahí es con la idea de que tú cuando lo guardas en algún sitio pues que no se abra porque este no incluso cuando no tengo este botón cuando no lo tengo bloqueado al hacer así no baja sin embargo el el objetivo que es original de canon el 1785 nada más al darle la vuelta así cuando tiene el parasol por el peso baja y es algo muy incómodo porque tú imagínate que tienes la la cámara puesta por aquí la tienes a un lado vas haciendo cosas y le das en le puedes dar en algún sitio en buena pared o lo que sea entonces pues esto aunque no hace falta en este mismo objetivo pues lo han puesto y bueno no está mal bueno ahora hemos hablado de las características técnicas pero mi opinión sobre este objetivo del momento es que es muy nítido y me ha costado al principio acostumbrarme porque estaba acostumbrado con el otro con el de canon que está estabilizado además no es simplemente estabilizado sino que tiene un estabilizador bastante bueno y al principio cuando empecé con este cuando lo probé pues me salían las fotos movidas porque no estaba acostumbrado y tengo que usar velocidades de de 60 de una sesentésima parte del segundo para arriba y en el otro pues prácticamente puedo usar hasta una quinta del segundo sin que me salga la foto movida es increíble pero me tenía que acostumbrar a este y la velocidad mínima perfecta es 1 barra 125 1 100 1 barra 125 esta velocidad perfecta con la que va este digamos en velocidad mínima recomendada recomendable también he hecho fotos a una sesentésima y una trentésima parte del segundo sin ningún problema pero por si acaso también lo he probado lo he probado de día y lo he probado de noche lo he probado en 17 milímetros en 50 y entre medias lo tengo que decir que va bastante bien al principio costará acostumbrarse porque por lo menos se me ha costado un poquito acostumbrarme con con este objetivo porque tiene una apertura diferente no tiene estabilizador y simplemente no estaba acostumbrado me costó un día para acostumbrarme más o menos y cuando lo llevé a la boda me acostumbré rápidamente me acostumbré porque estaba obligado a acostumbrarme si quería usarlo entonces perdón pues las fotos que he hecho la verdad es que están bastante bien son fotos que no no podía conseguir ni con el 50 milímetros 1.8 porque a veces estoy en una habitación bastante pequeña un espacio bastante pequeño y quiero quiero pillar más más personas o más cosas del espacio y esto lo puedo hacer con el objetivo de canon 1785 pero es con f.4 entonces en muchas ocasiones éste me ha ayudado y me ha servido de mucho o sea gran angular luminoso puede ser también estándar de 50 milímetros también bastante luminoso y la verdad es que no me hacía mucha falta otro objetivo durante la boda de vez en cuando sí que cambiaba sí que cambiaba porque por ejemplo cuando ya empezó el baile y todo esto me costaba acostumbrarme con este hacer fotos con flash de noche en en este tipo de situaciones me costaba realmente entonces puse el 1785 con el flash porque ya sabía de memoria las los ajustes exactos que tenía que poner según la luz y según todo pero cuando hice las fotos más importantes volví otra vez a este y poco a poco le pide el truquillo y luego acabé la boda con este así que cuesta un poquito acostumbrarse pero se consigue en conclusión es un objetivo nítido es un objetivo bastante bueno el enfoque esto es una parte muy importante el enfoque es ruidoso hace un poquito ruido y al principio me parecía lento en comparación con el 1785 de canon que es ultrasonico me parecía lento pero tampoco es demasiado lento no es más probablemente es un poquito más rápido que el 50 milímetros 1.8 le cuesta a veces un poquito pero normalmente no enfocar pero esto sí hace ruido la otra cosa es que en comparación por ejemplo si yo lo pongo en 50 milímetros y uso por ejemplo lo comparo con con el 50 milímetros 1.8 y quiero hacer una foto muy de cerca una foto en plan macro con el 50 milímetros 1.8 la distancia mínima a la que puedo estar yo intentando enfocar desde el sujeto son aproximadamente 50 centímetros y con este objetivo con la misma distancia focal de 50 milímetros puedo estar a una distancia física de entre 5 y 10 centímetros del sujeto o el objeto y enfoca perfectamente o sea la diferencia es esta puedo enfocar desde esta distancia con el 50 milímetros 1.8 y con este desde esta distancia vale entonces pues puedo hacer foto en plan macro y es increíble tener un objetivo tan luminoso con el que puedas hacer fotos macro la verdad es que me ha gustado muchísimo os lo recomiendo es un objetivo que no es profesional pero es mucho mejor que los básicos digamos que es de una gama media bueno no es profesional porque para que sea profesional pues tal vez necesitaríamos un poquito más de velocidad a la hora de enfocar y un buen estabilizador pero se puede usar sirve y es muy recomendable para las personas que crean un objetivo por ejemplo el primer objetivo que se quiere comprar después del 18-55 que viene de serie yo siempre recomiendo el 50 milímetros 1.8 y desde ahora también recomiendo este que es 17-50 2.8 espero que este review os haya gustado y espero vuestros comentarios y preguntas por si las tenéis debajo del vídeo el precio de este objetivo nuevo es aproximadamente 300 y pico euros yo me lo compré por 200 de segunda mano y seguramente se venden por ahí no tiene ningún problema en un principio y eso os lo recomiendo y espero vuestras preguntas o lo que sea hasta la próxima chicos chao